Buenos días, mucho gusto, su presidente Vargas, Policía Judicial de Infancia y Adolescencia. El motivo que en este momento lo estoy notificando es la orden de captura número... Mediante labores de registro y control en el barrio centro de la Jagua de Ibirico, se realizó el procedimiento de captura por orden judicial de Rafael José González Hernández de 29 años, quien es solicitado por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar por el delito de acceso carnal violento agravado. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Confección y Elegancia